Estamos en el cierre académico cultural de la parroquia Juan de Villegas, donde han asistido aproximadamente 13 instituciones, desde inicial hasta las básicas. En nuestra unidad educativa, Rómulo Ventalcourt III, hemos realizado durante dos años consecutivos con un programa, un proyecto titulado La Radio Parlante, Gotitas de Agua Dulce. En él, los niños, nuestros niños de quinto y sexto grado son locutores. Tenemos una reportera llamada Eniluz Araujo. Tenemos la participación de los niños desde preescolar hasta sexto grado. Contamos también con la asistencia de la radio comunitaria participativa 101.1 FM, lo cual viene a transmitir en vivo nuestros programas de radio los últimos viernes de cada mes. Soy la reportera del programa Gotitas de Agua Dulce. ¿Y su nombre? Daniel Alvarado, estudio sexto grado sección A y soy la locutora. ¿Y su nombre? Loren Mendoza, estudio sexto grado sección A y digo poemas y los escribo. ¿Y su nombre? Soy Chandy Paola y yo soy de quinto grado A y estoy en la etapa de chistes, cuentos y poemas. ¿Y su nombre? En el sector, estudio sexto grado A y yo leo poemas por mi propia creación.